¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Novedades y lo bueno que son positivas, porque los índices de contagio del COVID-19 en nuestro país han empezado a descender, cosa que no significa que estemos cantando victoria, sino al contrario, tenemos que levantar más la guarda, no tenemos que bajarla, y vamos a ver cómo así está descendiendo los casos de COVID-19, ojalá, Dios quiera, por siempre. Estamos con la presidenta de salud, la señora Fiorella Molinelli. ¿Cómo está, señora Molinelli? Sí, esa noticia es muy buena. ¿Cómo está descendiendo nuestro país en los casos de contagio del COVID-19? Sí, buenas tardes, Gunter. En primer lugar, hay que ubicarnos bien en la foto y también proyectarnos a qué es lo que puede suceder en nuestros países, porque todavía la pandemia no la hemos terminado de conocer, no existe un tratamiento efectivo, certero, para atacar el virus, pero sí tenemos algunos datos relevantes. En primer lugar, al día de hoy, en el Perú, tenemos 960 mil casos confirmados, por COVID-19, nos estamos acercando ya al millón de casos. Tenemos fallecidos, lamentablemente, al día de hoy, más de 35 mil personas fallecidas. Y si vemos el comportamiento del virus en estos últimos meses, hay que recordar que en el mes de mayo se alcanzó el primer pico, la primera oleada, con 37 mil casos, y luego alcanzamos un segundo pico en el mes de agosto. Alcanzamos el pico más alto nacional, que fue de 60 mil casos. A partir de esta fecha de agosto, lo que hemos venido viendo a nivel nacional es un descenso de los casos de contagio, y al día de hoy, ya diciembre, ocho meses después, tenemos que, semanalmente, alcanzamos los 9 mil casos de contagio. Usamos un poco más de los 9 mil casos de contagios semanales. A nivel nacional. A nivel nacional. Pero eso no nos debe llevar a ser trunfalistas. No podemos bajar la guardia, como bien ha señalado, porque tenemos que ver qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en países como Europa. En Francia, por ejemplo, si nos remontamos al mes de marzo, Francia alcanzó su pico más alto en marzo con 26 mil casos. Si vemos, 20 semanas después, casi 22 semanas después, supera su primer pico más alto, y comienza en un ascenso, que ya nadie para, y al día de hoy, Francia alcanzó una segunda ola con 291 mil casos. O sea, su segunda ola, su pico fue mucho más alto que la primera ola.